Ya, estamos en vivo en esta nueva sesión de hoy. ¿Cómo están chicos, chicas, señoritas, niños y niñas? Gracias por estar acá y estábamos ya haciendo las conexiones, usted sabe, intercambio de cable, que el plug no vale, que la guitarra no suena, que la voz no se escucha bien. Ya saben que cuando la cosa va en vivo, así va todo. Ya tenemos en doble pantalla a nuestro pana, a nuestro amigo, desde el Guayash. ¿Qué hice, mi loco? ¿Cómo vas, Gustavo? Un gusto. Excelente, mi hermano querido, qué gusto, qué gusto verte, qué gusto compartir pantalla contigo, increíble. Oye, gracias por la invitación, de verdad. Me gustó mucho esto y, bueno, aquí estoy, para revelar algunas cosas. Y decirle también a la gente que está en Instagram, siguiéndome en mi live también, que, pues, acá he estado. A ver, síganlo. Es un tipazo, una voz del locutor, así, para un punto. Y que está listo para estar con ustedes también. Y listo, ¿qué grabamos? A ver, Marty, el texto es lo siguiente. Échale ojito. Mmm, déjame ver. A ver, ¿saben? Tengo un amigo que es muy guapo, muy inteligente. Tiene una voz hermosa. ¿Voz hermosa? No me hagas reír, amigo. No me hagas reír. ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles? No, ¿cómo voy a decir eso? Es un pecado. ¿Cómo se te ocurre? Pero, Marty, por favor. No creo que no puedas. No, así no se puede, ñaño. Así no se puede. Mejor hablamos otro día. Martí, no te vayas. Martí, no te vayas. Ven, no me abandones. Presentamos el Podcast de Overbox. El Podcast de Overbox. Aquí estamos en esta nueva semana. Qué buenísimo que hayas. Le decía a Leti, a Leti la tuve hace un tiempito atrás acá en este podcast. Y le dije, Leti, pues, no sé si tienes por ahí un talento que me lo envíes. A ver si podemos conversar, ya que tú eres de allá y yo soy de acá. Y, bueno, mayormente no conozco mucho los talentos de allá. Y dije, ya, ya, chévere. Te voy a pasar estos contactos. Entre ellos estaba el tuyo. Y dije, vamos a intentar a ver qué pasa. Yo cuando escuché el mono, vi el mono que decía en el contacto. Dije yo, este man tiene unos 50, 55, una cosa así. Y de seguro me va a contestar, claro, hermano, con gusto. Estamos para complacerte. Y cuando me dice, ay, ¿qué tal? Yo dije, este man tiene como 20 años. Y rapidito, fuente, 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 fuente Google Sands. Y pum, ¿quién es el mono Ceballos? ¿Cuál es Gustavo Ceballos? Y, fach. Y ahí tengo... Ah, ya, mira, casi le pego. Pero es que yo me imaginaba con la retentiva de que un locutor clásico y toda la situación. Pero cuando veo tus entrevistas, comienzo a ver tus spots. Si había escuchado tu voz, fui un chico de 25 años, una cosa así. Entonces, mira cómo uno se confunde, ¿no? La mía no es impostada. Es una voz que la ha podido educar con los años. Y que me ha servido, inclusive, para hacer muchas cosas con la voz. De hecho, bueno, ya más adelante vas a mostrar los trabajos que hago. O los que he hecho a lo largo de mi carrera ya son más de 25 años haciendo esto. Y, bueno, es simplemente el manejo de la voz, ¿no? Como dato curioso, te digo, la situación mía cuando yo estaba en mi niñez y en mi preadolescencia era de un chico tartamudo que hablaba muy rápido. Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, hablo con mis alumnos o con cualquier persona que me pide tener algún tipo de recomendación para mejorar la voz y todas las cosas. Y lo primero que les digo es, cree que puedes hacer perfectible el sonido de tu voz. Porque si te lo dice una persona que superó la tartamudez, bueno, no era una tartamudez muy grave, ¿no? Pero sí tenía un ligero, una leve tartamudez que me impedía hablar, comunicarme con esa actividad, con la gente. Mi familia, mis amigos, me decían que hablaba demasiado rápido. Tengo un primo que en paz descanse que me hacía bullying y siempre se burlaba de que yo me volaba cuando hablaba. Y en este caso, pues, no, yo dije, bueno, vamos a, yo nunca dije, vamos a corregir esta tartamudez. Yo nunca dije, vamos a arreglar esto, nunca se me ocurrió. Pero fue a partir de mi entrada a la televisión que fue cuando empecé a trabajar la voz, ¿no? Ya lo había hecho antes cuando estudiaba arquitectura, un poco confundido, ¿no? Yo venía de sociales y cantaba, pues, en las peñas. La facultad de arquitectura en aquella época, pues, era peña tras peña tras peña. Todos los viernes era peña. Entonces, tocábamos Trova, tocábamos José José, Las Lloronas, Cortavena, toda la plancha, toda, ¿no? Entonces, eso también como que te ayuda un poco. El canto ayuda muchísimo a regular tu forma de expresión. ¿Eso? Sí, sí, porque eso justamente dentro de tu biografía, que mayormente siempre me gusta revisarla por internet y luego dialogarla un poco con ustedes para corregir ciertos detalles, porque si está en internet posiblemente no sea todo verdad o no sea todo mentira, pero tienes una larga trayectoria como locutor, como parte de la televisión, como coach, como cantante, como instructor o formador. Bueno, así que hay mucho por hablar, pero vámonos a lo que nos interesa ahora, porque hay muchos que, como yo, no te conocían o no te conocen y ahora ya te conocen o tal vez te escuchaban, te conocían de boca, de oído, pero no te conocían así, face to face. Cuéntanos el mono. Bueno, ya vamos a hablar del mono. Vamos directo con Gustavo, porque el mono nació, por lo que estuve viendo, con el proceso del pasar del tiempo, pero Gustavo, a él le dijeron, tienes bonita voz, se colgó, voy. Aprovecho a mandar saludos a todos mis panas de la Vicky Bartas. Yo acabo y bien. Yo te veo bien y te escucho bien, no pasa nada. No, de repente se congeló la imán. Ya, entonces te decía que si bien muchos de nosotros nacemos en este medio, porque nos dijeron para que aprendas en la radio y te ponían a limpiar la radio y luego te permitían dar la hora y un poco de situaciones más. ¿Cómo nace la vida de Gustavo en este medio? O sea, a ver, mi entrada de la televisión fue, digamos, casual, y ni tan casual, porque yo recuerdo que en esa época yo estaba estudiando en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y fue compañero mío, bueno, estaba en el horario diurno, estaba Galo Recalde, yo estaba en la noche, pero nos conocíamos de la música, de hecho. Él tocaba en bandas musicales, yo también tocaba en una banda, de repente coincidimos en una banda, nos conocimos, bla, 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 y después nos dimos cuenta que estábamos en la misma universidad. Esta escuela, Mónica Herrera, hoy la Universidad de Casa Grande, nació en el año 92 aquí en Guayaquil. Entonces, ¿para qué? Fue una revolución la forma de educación de esa escuela, se lo debo muchísimo a todos los profesores, a Marcia Gilbert, que estuvo ahí también, a la misma Mónica Herrera, que también compartió sus conocimientos con nosotros y que todavía anda por ahí en Chile haciendo roncha. Y todos los profesores que tuvimos, pues, bueno, nos abrieron mucho la cabeza, ¿no? De ahí mi teoría del cegador de sandías, ¿no? Que es un tipo que va con la guadaña y va abriendo todas las sandías. Y es lo que haces con las mentes de las personas, con las abres, y sacas todo su contenido y todo su potencial, ¿no? Para tratar de salir un poquito de ese encuadre que teníamos. Y en esa onda estábamos Galo y yo, porque trabajábamos y nos destacábamos mucho en la parte creativa. Un día Galo vio, porque a mí me gustaba mucho escribir, y me decía, oye, yo veo que tú escribes bacán, ¿por qué no vienes a...? Estamos en un proyecto de televisión. De lo que antes era hacer red de televisión, se volvió CTV y estamos en un programa infantil. Pero es un proyecto todavía. Y es un proyecto que en aquella época, pues, CTV se constituyó en el canal más novedoso y con más altas expectativas en esa época por la parte tecnológica, por la primera campaña de vallas publicitarias que hubo en el país, fue la de CTV, la campaña de Los Ojos, que fue increíble. Fue desarrollada, tengo entendido, por Norlock Thompson, que es también la misma agencia de publicidad, que desarrolló los programas, la parrilla de programación del canal. Entonces fue así. Galo me llama y entramos bajo la dirección de Stanley Parker, mi viejo querido que por ahí anda. A él le debo un soplo ventricular. Esa es otra historia. Hasta ahorita lo tengo, déjame decirte. Entonces, como les decía, entramos primero con Stanley, luego vino la dirección de Héctor Cáceres, y así, ¿no? Ahí nació el mono y ahí nació, digamos, toda esta relación con los medios, esta relación con la radio, ¿no? Que llegado al momento, con Úrsula Estrengue, recibí una invitación de Úrsula de ir un día a su programa Buen Dato de la radio, que era en Radio Fuego, con Mariela Viteri. No era el programa con Mariela, sino que era en la radio de Mariela. Ahí la conocí, y comencé a hacer el programa, y como nos gustaba tanto la química entre ambos, pues seguimos haciendo el programa, y seguimos haciendo el programa, y seguimos haciendo el programa, hasta que me instalé, literalmente, en el programa. Hicimos unas cosas increíbles. De ahí empezó toda la carrera en televisión, en medios, en radio, y todo derivó a una cosa y a la otra, y fue precisamente en CTV cuando empezó esta curiosidad por hacer cosas con nosotros. ¿Por qué? Porque hacíamos voces distintas, porque hacíamos voces de... Hacíamos acting de caricatura, imitábamos voces, y hacíamos un montón de cosas. Eso. ¿Y estamos hablando de qué año, más o menos? 1994. ¡Va! El 18 de abril del 94 se estrenó la programación de CTV, y el año 92, como te dije, fue la apertura de la Escuela Mónica Herrera de Guayaquil. Y entonces ya teníamos dos años de conocernos con Galo en la universidad, y otros tres años atrás, es fácil, de casi, casi, después de graduados, un poco después, nos conocimos... No, es más, a Galo lo conozco de antes. Lo conozco de antes, lo conozco del año 88, 89, por ahí. Y ya, de ahí nos... Y lo chistoso es que no nos conocimos de la mejor forma, porque casi nos vamos de puñete un día, porque... Estaba bromeando, Galo dijo algo, no me agradó, y lo percibí por la casa de un amigo, de Antonio Han, el Chef Booman, que por ahí se ha dado a acordar de esa historia. Pero fue chistoso, ¿no? Y claro, Galo me tenía como un tipo violento, ¿no? Hasta ahora creo que soy violento, no hay que ver. Pero era... Pero ya, pasó, ¿no? Y de ahí nos hicimos amigos, y ahí entramos a ser parte del programa, y ahí pues conocí a todo este equipo maravilloso que hicimos... Hicimos un trabajo increíble todos en este canal que realmente revolucionó la forma de hacer televisión infantil. Y en ese tiempo hubo un boom en radio y televisión también, si hablamos de los noventas, dos mil, por ahí, donde se comenzaba ya a romper el molde de los medios tradicionales, de la forma tradicional de comunicar en Ecuador también, donde ya o lo veían, o lo aceptaban bien, o los veían mal, o eran calificados mal por la antigua generación hasta ese entonces, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, en radio tiene mucho mérito la gente de Quito, ¿no? Todos los colegas comunicadores de radio de Quito hicieron trabajos maravillosos, ¿no? Ahí yo tengo que mencionar, por ejemplo, al Pato Borja, ¿no? Tengo que mencionar a Roberto Rodríguez, tengo que mencionar a Roberto Álvarez, tengo que mencionar a mucha gente, mucha, mucha, mucha gente, Gise Jacome, mucha gente que realmente hizo cosas interesantes en radio y que comenzaron a destaparse un poquito de ese formato que había en la forma de hacer radio. Mariela también, por ejemplo, hizo lo suyo, por ejemplo, cuando comenzó a llamar a gente de, a talentos de pantalla, a hacer, a hacer programas radiales, y pues obviamente era una gran cuota de rating y era una gran cuota de aceptación, pero, pero poco a poco comenzaron a salir más y más cosas y más cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que fue una bonita época, los noventas fue una época muy linda de radio, y de hecho, cuando yo estaba en radio, una anécdota que tengo precisamente, me encanta mencionar a las personas importantes en la vida profesional de uno, ¿no? estaba yo con Alexei Pesantes, ¿no? Un productor de radio muy talentoso, y con Alexei hicimos este, radionovelas, y fue chistosísimo porque, este, a ver, ¿fue Alexei? No, o Gonzalo, Gonzalo, no, no, fue Alexei, fue Alexei, con Alexei hicimos las, unas radionovelas en Radio Fuego, fueron chistosísimas, este, yo las producía, las dirigía, las actuaba, las escribía, y Úrsula me colitaba las voces femeninas, y de repente llamaba a otros panas para que vengan a grabarse, divertía todo el mundo, bueno, imagínate, en esa época no había Pro Tools, no había, este, no había ningún programa, este, de edición como los que tenemos ahora, no hubiera sido mucho más sencillo, pero acá era casi, casi que, mira, increíble, una época realmente chévere, la de, la de Radio Fuego. Sí, ahora, ahora, si hablábamos un poquito de romper el molde, ¿qué tan aceptable, bueno, al fin a ti te dijeron, ven, porque si te hubieras querido, de a solo, así, de que yo quiero presentar algo nuevo, porque ya estoy cansado de escuchar algo, lo mismo, similar siempre, yo pienso que no te habrían aceptado en la sociedad, sino que en este caso, alguien fue de medio, fue que te dijo, hagamos, porque caso contrario, ¿qué tal, qué tan aceptable fue esa nueva propuesta, para ya los antiguos profesionales, ¿cómo veían, sabiendo que había una radio de tradición? Bueno, a ver, yo ahí te voy a decir algo, y es, este, Dios sabe cómo hace las cosas, Dios siempre sabe cómo encajar las cosas, hacer, juntar a las personas correctas, para hacer cosas interesantes, yo estoy seguro, que si otro hubiera sido el equipo, por ejemplo, para hacer el Doctor Expertus, que fue el programa que nosotros hicimos, el de televisión infantil, yo hice, entre paréntesis, hice mucha televisión, en casi todos los canales, estudié hasta en satelital, estuve en RTS, estuve en TC, estuve, pero el mejor programa que yo he hecho en toda mi vida, y en el que he participado, es Doctor Expertus, y eso tengo que decirlo, y probablemente algunos coincidan conmigo, que han trabajado ahí conmigo también, tal vez otros no, no lo sé, pero para mí fue la experiencia más gratificante, la más espectacular, la más todo, si no hubiéramos sido todas las personas que estábamos ahí, esas personas precisamente, probablemente no hubiéramos tenido el éxito que tuvimos, y no hubiéramos ganado el Foro Panamericano de Televisión Infantil en México, que fue en el año 95, que fue una locura, entonces date cuenta que, no es tanto porque te llaman y todo, sino porque, a ver, así nace mi carrera como locutor, a mí me dice, me llama Carlos, perdón, José Luis Sala, el hermano de Carla, casualmente me dice, él era el sonidista de CTV en esa época, y me dice, oye mono, vamos a hacer una grabación, dice qué cosa, entonces, para que te vengas a hacer unas voces, y yo le digo, ya bacán, vente a mi caleta, que ahí tengo mi estudio, ah, bacán, le digo, ya, chévere, oye, pero, y yo por primera vez no sabía nada, entonces le decía, pero que esto se paga o qué, claro pues loco, claro que se paga, ahí te pago lo que, te pago tanto, en serio, ah, bacán, chévere, me pareció una cantidad, era muy inferior la cantidad a la que se paga, pero en ese momento tú dices, wow, me van a pagar por hacer esta vaina, yo no sabía la dimensión de la locución en ese momento, pero ese fue el primer trabajo pagado que yo hice, entonces, yo grabé, y de repente, este, me llama Juan Manuel Olio Gagoitia, ¿no? el gran productor, el creador del himno de Barcelona, ¿no? y me dice, hola, ¿cómo estás? que no sé cantito, mira, será, este, ¿te puedes pasar por el estudio? estoy aquí en tal dirección, me gustaría que vengas para que, para hacer un comercial, porque estuve escuchando tu voz, les agradó mucho, les pasó, no te creo, y así, me llamaron de Mystic Point, me llamaron de, este, edición uno, me llamaron de por aquí, me llamaron de por acá, de por acá, comenzaban a escucharse, regaba la voz, entonces, yo dije, a ver, un momentito, esto no es broma, esto es otra cosa, entonces, ya me preocupé de tratarlo como un trabajo, no como un cachuelo, porque esta es una de las cosas que, que muchos, eh, radiodifusores, tomaban como, como cachuelo, este oficio no es un cachuelo, este oficio es un trabajo, entonces, yo empecé a tratarlo como un trabajo, entonces, yo, a ver, saqué mi RUC, comencé a facturar, comencé a llevar contabilidad, comencé a llevar un montón de cosas administrativas, inherentes a mi trabajo, y a mi profesión, que, que eran meritorias de eso, entonces, a ver, ya no es casualidad, cuando te llaman, o cuando dicen, a ver, hay un nuevo talento, sería bueno que, que lo llames, pero todo depende de la actitud con que lo llevas, si tú no eres profesional, si tú no te das ese, si no te tomas, este, no tienes la dignidad, de tratarte a ti mismo como un profesional, y comienzas a hacerlo de forma informal, digamos, lo haces para después, procrastinas, no mandas facturas, no cobras, no haces, entonces, olvídate, no te van a llamar más, pero yo me preocupé desde un principio, alguna vez un colega, de muy mala hora, me dijo, oye, tú te estás robando todos los trabajos, y yo le dije, wow, estás robando trabajo, yo no me estoy robando nada, yo, este es mi trabajo, y que tú estés cachueleando, ese es tu problema, le digo, esto no es un cachuelo, pana, y mira, tú estás aquí, y ti, muéstrame tu facturero, no, no tengo, ok, ok, me has explicado todo, entonces, entonces, si te das cuenta, la forma de trabajar, es muy distinta, pero creo que ya muchos locutores, y muchos colegas, entendieron ya hace años, cómo funciona este tema, y tiene que funcionar, de la forma profesional, uno tiene que dignificar, su trabajo, su carrera, porque esto es una profesión linda, y hay que, hay que dignificarla, todos los días. Qué buenísima reflexión, qué buenísima reflexión, bueno, y a propósito, como dijo la chilindrina, vamos a ver algo, del trabajo, que ya me estaba yo gozando, cuando estaba armando esto, de las publicidades, que ha hecho, porque ya les había dicho, es locutor, es cantante, y ese es el problema, que te robas todo este mono, porque haces todo, entonces ya es que hay un problema, me vuelvo yo cantante, para hacerle pelea al mono, o qué hacemos, vamos a escuchar un poco, dime, dime. Puedo hacerte un paréntesis, va, esto es algo que me gusta decir, yo soy publicista, comunicador social, licenciado en comunicación social, convención audiovisual y multimedia, soy coach, con una, con practitioner en programación neurolingüística, no soy cantante, porque no estudié canto, y no soy actor, porque hice un mono, ¿verdad? Yo no soy actor, porque hice esto, y de repente ya soy actor, no, porque no estudié actuación, y eso es algo que a mí me gusta recalcar mucho, si yo no estudié algo, no lo soy, que tenga sensibilidad, o talento, para el canto, o para la actuación, eso es otra cosa muy distinta, y que me guste, es otra cosa muy distinta, ¿ok? pero ojo, en ese sentido, cantante no soy, me gusta cantar, canto bonito, pero esa es la recomendación, haz lo que te gusta, y nunca tendrás que trabajar, vamos, vamos, vamos a este, a escuchar un poquito del material, de nuestro amigo Gustavo, ahí va, Esta es la historia de tres hermanos separados al nacer, ¡Échale mi mariachi! Soy gemelo, abuelito, pero ando yo solito, yo refresco, igualito que mis dos hermanitos, soy gemelo, abuelito, pero más baratito, yo refresco, igualito, Esta es la historia de unos hermanos separados al nacer, Yo ando solito, soy el bono gemelo, ellos son los helados, y yo solo el bolito, soy el más baratito, de mis hermanitos, llévame hasta tu boca y refrescate, llévame hasta tu boca y refrescate, Si yo quiero construir mi caleta, me doy contra el suelo y me rompo la jeta, tengo que esperar a que me caiga un cachuelito, pa' tener un billetito y avanzarte a poquito, ¡Sácala! Ay mi mujer que es una intensa, me dijo tu ignorancia varón es extensa, pa' que tú me hagas una caletota inmensa, tienes que sacar... Hoy decidí que yo me construiré, una cartita hermosa, pero todo está caro ya lo sé, ay que le digo a mi esposa, ella me hizo entrar en razón, ¡Ay mi corazón! ¡Ay mi corazón! ¡Corazón! ¡Ay corazón apasionado! ¡Corazón! ¡Ay corazón ilusional! ¡Corazón! ¡Corazón delicado! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Ay! ¡Mi corazón! ¡No! ¡Que llames a un médico, que mi corazón me duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, qué goce con esa de mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Esa la grabamos con José Luis Sala casualmente! Hace años, 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 años. Oye, esto fue en el reventón de la publicidad jingle, ya un poco más musical, ¿no? A ver, esto fue en el año 2000... Tiene que haber sido 2000 algo, 2008, 2009, por ahí. No, antes tal vez. Mirás, yo me puse una productora que se llamaba Monofónico, con José Luis Gardela, que es un muy buen amigo mío, talentosísimo, músico de primera. Y esto fue... Pusimos la productora en el año 2007. Estoy seguro que entre el año 2005 y el 2009 grabamos esa cuña. Y era claro, en esa época se hacían bastantes jingles y todo eso, ¿no? Oye, qué buena, qué buena, qué buena historia. Bueno, en este caso estamos hablando de radio para Guayaquil, ¿no? Estamos hablando de una radio sectorizada para allá. O sea, de difusión para guayas. Es correcto. Sí, por ahí. Entonces, posiblemente mucha gente de Quito te conoce. ¿Qué trabajos ha hecho para la zona sierra? Porque mayormente Guayaquil sería zona costa, ¿no? Entonces... O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, para la zona costa, yo estoy más recordado por haber sido la voz de la alcaldía de Guayaquil durante la administración de Jaime Nebot. No desde que arrancó el abogado, sino un poquito después. Y lo hice de la mano de Capo Records, que es Juan David Montalvo, que es otro productor, locutor muy bueno, que tiene una... Digo, tiene voz de niño, ¿no? ¿Cuándo es más de niño? Ok, entonces... Este loco me llevó al municipio y, bueno, pues de ahí se derivaron una serie de cosas más. Cuando son, por ejemplo, campañas para telefónicas como Claro, como Movistar, en su época Bel South y Porta, pues eran campañas nacionales, ¿no? Eso no tenía, digamos, fronteras. De repente... De repente, ¿qué sé? ¿Qué te diré? Por ejemplo, a veces me llamaban de Quito. Desde Quito yo, de hecho, tengo muchas productoras que son... con las que tengo mucho contacto ahora. Ahí está Río Records, Agne Audio Lab, ahí está Riva Sonido, está Magic Sound Music. O sea, tengo un montón, un montón, un montón de colegas, amigos y productoras aliadas. Inclusive, cuando yo estoy en Quito, les digo, oye, da un chiquito que quiero grabar algo. Y me dicen, ya, bueno, vente. No pasa nada. Y nos acoletamos mutuamente, ¿no? Entonces, sí, yo trabajo todavía bastante con ellos. Hay cosas que son, por ejemplo, campaña de Paco. A veces pasa que, por ejemplo, una campaña que es para la costa la realiza una productora de Quito. No sé si por una cuestión de precios o por una cuestión de lealtad con el... o con, digamos, con la productora o por un estatuto de que, mira, yo trabajo con esta productora X, ¿no? Entonces, depende mucho de varios factores. No podemos decir que es porque... que porque hay favoritismo o que hay cosas así. No, no lo creo. Yo creo más bien que son cuestiones que se conversan entre cliente y la productora o cliente-agencia, ¿no? Pero, en todo caso, yo creo que como este es un trabajo que puedes desarrollarlo, al menos yo, por ejemplo, desde la tranquilidad de mi casa, en mi estudio, yo grabo todo lo que tengo que grabar, no tengo ningún problema de horarios, ni siquiera los fines de semana. Entonces, me llaman tanto de Quito como de Guayaquil, que son las principales ciudades. Ah, ya. Claro que sí. Y también hay, como dijiste tú, campañas y campañas, momentos y momentos, porque al fin de todo hay. Ahora, aquí también damos un salto, subimos un escaloncito más y nos vamos al tema internacional. ¿Qué tan fácil es para ti haber entrado o no has entrado al mercado internacional, aunque sea una sola vez? Oh, sí entré, sí entré. De hecho, grabé algunas cosas para el mercado internacional. Grabé. Yo fui la voz, ahí se van a quedar fríos. Yo fui la voz de todos los personajes de Kellogg's aquí. Y cuando Kellogg's sale de aquí, yo fui la voz de todos los personajes en México. Entonces, yo grabé bastante con productoras de México. Grabé con, para, para Colombia, ¿no? Una productora, me acuerdo, que se llamaba La Kioto y había otra más. También grabé para, para una productora peruana en Lima que se llama, este, Sordo. Ese es un buen amigo mío que se llama Nicola Pedreros, que es un creativo que trabajó aquí algunos años. He trabajado también para, hice algunas locuciones para una publicidad que iba a salir en Guión, Francia. También para un dispositivo de lotería que se iba a dar en Guatemala. Digamos que he tenido, he tenido, he tenido algunas, algunas grabaciones que han salido fuera del país y que he contactado directamente pues con las productoras allá, ¿no? Pero me han llamado, fíjate. No fue una cuestión de, de yo busqué, no, me llamaron, me contactaron y, y trabajamos juntos. Qué chévere, qué chévere. Ahora sí, vamos a entrarle al mono porque no creo que desde siempre te hayan conocido como Gustavo Ceballos o Gustavo el Mono Ceballos, ¿de dónde nace ese, ese, ese nombre? Ese nombre, a ver, el, el, el mono no puede separarse de mi nombre porque si preguntas por Gustavo Ceballos la gente va a decir quién es ese man. Gustavo el Mono Ceballos ya es un, ya es una marca prácticamente porque creo que existen como tres homónimos en Guayaquil y cuando hablas Gustavo Ceballos ¿cuál? El doctor. Entonces, claro, él es una persona de renombre. Hay otro Gustavo Ceballos creo que es entrenador este, en Perú de un equipo de fútbol ¿no? Si tú googleas Gustavo Ceballos te sale él ¿no? Dirige un equipo de fútbol y todo pero si pones Gustavo el Mono Ceballos probablemente te salga yo. que el argumento del programa era que era el doctor expertos y sus 12.000 investigadores así se llamaba el programa entonces eran expertos su asistente Hannah y los niños el programa entre paréntesis se basó en la en la historia de Big Man ¿no? de Big Man's World que era un programa exitosísimo de ciencias de Estados Unidos entonces pero claro nosotros le dimos su propia identidad entonces en uno de esos guiones se escribió que los yiwiwis que eran los niños que exploraban la tierra por el doctor expertos para ver qué sé yo para conocer le trajeron del África a un gorila me pasan a mí el traje de gorila para probármelo porque resulta que nadie le había quedado ¿no? a mí me quedó perfecto me quedó como guante y por eso yo hice el mono esa es toda la historia de ahí cómo lo interpreté es cómo le gustó a la gente después y el mono se quedó entonces ya todo el mono me decía mono Héctor me decía mono Fernando me decía mono todo el mono me decía mono entonces ya con eso ya ha variado mono, chango, mico, primate me han dicho de todo pero en todo caso el mono está y el mono es ya no puedes quitar una cosa de la otra si dices Gustavo Ceballos la gente no no cacha quién es pero si dices el mono Ceballos o Gustavo el mono Ceballos o el mono a secas allá es ese man es casi como un apodo cuando te dicen el flaco el gordo el colorado es un hombre es un hombre es parte de mí oye hablando un poquito haciendo una mezcla de lo de ayer con lo de hoy cómo has visto el cambio de la evolución de la televisión te cuento que yo soy muy apático a ver televisión nacional hoy en día no porque me declaro especial ni muchas cosas más sino que digo para perder tiempo viendo cosas que a veces no tienen sentido digo yo mejor me pongo a crear cosas interesantes aquí en mi estudio bueno no se puede que esté equivocado porque la gente como un normal mortal le encanta ver que le están peleando en televisión de que están insultando en televisión de que se comen las S de que están hablando o no sé cómo no sé cuánto que hablan una cosa así cómo has visto todo este cambio en todo este proceso ya hablamos que ya estás por los 50 ya más o menos ha visto la transición de cómo estaba la radio cómo estaba la televisión y cómo está hoy en día algo así suave para que no nos corten otra vez la luz bueno a ver en el mundillo de la televisión yo he sido un poco de todo yo he sido guionista he salido en pantalla talento he sido asistente he sido creativo he sido guionista he sido director he sido un poco de todo y sí yo creo que a ver el cambio no sé no sé si llamarlo cambio no sé si llamarlo desarrollo no sé si llamarlo involución o cosas así ¿por qué? porque lo que tú mencionas es prácticamente el pan de cada día de la televisión que nos podemos decir que es todo el tiempo pero si tú te fijas la televisión se compone de la nuestra nuestra televisión local se compone de realities y de chismes de la vida de fulanito de tal que no lo conoce nadie que es absolutamente irrelevante si va al baño o no va al baño si le ponen los cachos o no le ponen los cachos pero pero se hace un es como darle importancia a historias totalmente vacías que yo no digo que las personas que son protagonistas de esto son personas vacías lo que quiero decir es que no edifican absolutamente nada entonces sí hay un gran porcentaje de personas que como tú no no les interesa ver la televisión local y la verdad es que yo tampoco la veo yo tampoco la veo y me duele mucho porque yo veo los egos que se arman en la televisión y son de terror son de terror yo veo mucha falta de humildad en el trabajo yo veo gente que que se pone en una posición privilegiada a sí mismo si y y creen que esto es este que la comunicación es una cuestión de cuánto me adoran cuando la comunicación es una responsabilidad porque te están viendo eh personas y y hay niños que te ven y hay personas que que te siguen y si tu vida está llena de escándalo mejor y si tu vida está llena de matrimonio fallido mejor y si a ver y entonces esta exposición esta sobreexposición y sobreexposición voluntaria porque pareciera que le no importa cómo hablen no importa lo que hablen o si hablan bien o hablan mal o hablan pestes pero mientras hablen ¿no? entonces eh la verdad es que da da un poquito de da un poquito de pena eh ver lo que se ha convertido la televisión ahora y lo digo mira sin ningún tipo de asco que venga alguien a decirme a mí ay es que tú no sabes es que digan lo que les dé la gana esa es mi opinión por último pero pero la televisión nuestra le falta un montón y ahorita que están estamos hablando de las plataformas de streaming estamos hablando de que existen existe la posibilidad de que los creativos que tienen los creativos de televisión los creativos audiovisuales que tienen tantas ideas en la cabeza ya van a tener la oportunidad en algún momento llegará eso lo sé de poder expresar su talento en la pantalla chica con series con con producciones con con miniseries con lo que quieran ¿no? con películas inclusive para mostrar que aquí no solamente estamos para hacer chisme y farándula ni tampoco a ver lo que se llama revista ¿qué revista? por Dios o sea tenemos que pensar en a ver ya no hay programas musicales ya no hay programas infantos juveniles ¿no? lo que hay de repente que se yo por ejemplo se hace un esfuerzo se hace un esfuerzo como municipio de hacer el programa aprendamos ¿no? y y ese es un programa este interesante y bien armado de toda la cuestión pero pero a ver se tiene que captar atención ¿no? no creamos que porque algo vende ¿no? porque tiene intriga porque tiene puñete porque tiene cárcel porque tiene un abogado que viene a decir yo creo que fulano de tal debería ser porque sí yo creo que si quitas eso de la ecuación y comienzas a mostrar a la gente lo que debería haber o no tanto lo que debería haber sino darles opciones para que puedan ver entonces posiblemente quizás la gente empiece a interesarse en una televisión más inteligente en una televisión un poco más un poco menos morbosa un menos menos a ver o sea es lo que ven es lo que muestras y es como quieres llevar tu vida ¿no? es horroroso realmente realmente a mí me da muchísima pena como se está haciendo la televisión hoy y en radio sí a ver yo escucho todos los días radio y a veces me da risa escuchar las voces que salen ahí no solamente comiéndose las S sino hablando vascosidad y media que a la hora enseña a la gente a decir que cualquier idiotez que digas está bien entonces yo ahí sí digo bueno hay mercado para todo decía José Ló Torres ¿no? hay mercado para todo sí sí completamente de acuerdo y también es un tema de de conversión nuestra también como consumidores porque muchas veces si nos mandan un meme seguimos viendo memes pero si nos mandan una reflexión una nota nosotros hacemos como que no la vemos y ni compartimos pero ay mira la vecina con quien anda mira ya te estoy compartiendo el website exacto uy en este tiempo de fake news en este tiempo de que de puro meme o sea fíjate cuántos memes salieron en la pandemia o sea los memes del 2020 los memes de del del este del señor Guillermo Lazo ¿no? del yaque ¿no? eso todito eso o sea el que no cae resbala y y lo peor es que hay gente que se cree las mentiras que que publican por ahí entonces a ver no hay filtro y hay mucha ingenuidad y y creen que esto ahorita con el tema de las redes sociales mira se fue al cuerno de todo los grandes influencers que aparecen por ahí a mí me decían 25k ¿no? y me siguen 25k ¿por qué? porque dijiste alguna barbaridad porque saliste haciendo alguna cosa algún video prohibido no sé o sea jugar con la intimidad y este tipo de cosas realmente es algo que no es algo que realmente no hay nada de que sentirse orgulloso ahí la verdad bueno entremos ya al punto ya para que no te amargues pero vamos dándola suave entremos entremos al punto de que si bien hoy en día ya tenemos la facilidad de poder comunicar lo que querramos entre comillas pero todavía no despega el tema de televisión o radio digital porque la media de consumo todavía no llega ya y y lógico los publicistas porque tú tendrás una buena idea yo tengo una buena idea las unimos creamos una radio una televisión digital pero si no hay ingreso pues ahí estamos cortados entonces ¿en qué momento tú piensas cuánto le faltará más para que la radio o la televisión por internet si bien digital puede ser también otra opción pero por internet en media tenga un poquito más de presencia y un poquito porque en esta pandemia si tú te das cuenta nacieron páginas de noticias nacieron canales de noticias nacieron radios online ¿cómo ves el panorama? Mira como todo ocurre en Ecuador siempre va a estar años retrasado con otras culturas con otras sociedades con otros países pero creo que va a llegar en algún momento lo que creo que debería cambiar un poquito es el enfoque porque creo que hay mucha gente muy talentosa con muy buenas ideas como lo acabo de decir entonces creería yo que si tú tienes una excelente idea si tú tienes un argumento tienes un contenido que quisieras decirlo pero dices no es que no lo quiero decir hasta que hasta que no hasta que no haya digamos una plataforma en la cual yo pueda ganar bueno entonces archívala y déjala ahí pero lo que te recomiendo es que la hagas y que la subas alguien te verá alguien te verá cambiar el enfoque dejar de pensar en el dinero porque si tú piensas siempre en el dinero y no piensas en tu talento y en cómo tu talento puede explotar y puede llevarte por caminos interesantes y te lo digo porque yo soy testimonio de eso yo empecé estudiando arquitectura de arquitectura me salí me metí a esto de acá luego de esto de acá me metí acá televisión me metía radio de radio me metía locución de locución y así entonces estoy dando cátedra he sido profesor en algunas universidades de aquí de Guayaquil he dado charlas en todo el país he estado me metí al tema de programación neurolingüística pude hacer un cambio con el tema de la digamos con el formato de formación en expresión oral utilizando técnicas de neurolingüística en fin las opciones son infinitas pero tienes que empezar a hacer si no haces si no llevas tu idea a cabo ahorita que es tan fácil la verdad te compras un anillo te compras el tienes el teléfono transmites en vivo porque la plataforma te da para hacerlo checas que el sonido está bien haces como o ver que tiene digamos una herramienta interesante para poder mostrar la vestidura del proyecto que está haciendo y lo haces en algún momento llegará pero la razón principal por la que la gente no hace estas cosas porque siempre está esperando a ver que alguien lo haga primero entonces hay que hacerlo uno tienes que hacerlo tú tienes que creer en tu producto tienes que creer en tus contenidos tienes que creer en lo que haces si no haces esto entonces vas a ver a otros hacerlo y ahí está el problema ok llegará en algún momento llegará he dicho caso cerrado no digas por favor se tenía que decir y se dijo me tiene harto esa vaina yo casi no lo escucho yo casi no sigo a nadie por eso no puedo decir sí definitivamente porque es que ahorita la media o la tendencia es de hacer algo para recibir algo porque si bien bueno tú ya naciste con esa un poquito esa cultura de prácticamente lo que haces es un tema de formación si bien hay dinero de por medio que llega chéverísimo y es en realidad para poder sobrevivir caso contrario pues nosotros como comunicadores estuviéramos allá con una limosnita en el semáforo también pidiendo dinero porque al grabar una publicidad no determina que nos van a pagar X cantidad o que nos pagan mañana sino que después de seis meses tres meses y nosotros de qué vivimos en ese proceso y si es un buen mensaje para ustedes niños y niñas que están viendo este 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 video podcast es un buen consejo ahorita yo les digo también porque yo he manejado plataformas de noticias en radio en multimedia y un poco de cosas más y les digo pues hoy en día no te puedes quejar de que no puedes hacer tu trabajo como periodista comunicador en vez de tener ese título amontonado porque es atemporal tú hoy te metes al estudio trabajas todo lo que va a salir en un mes y te olvidas y tienes 29 días o 30 días para poderlos disfrutar porque ahorita es todo atemporal grabas produces y dejas todo programado y te olvidas imposiblemente te va a salir información cuando tú ya estés muerto y estas cosas programando saliendo hoy es el espíritu de over que está ahí trabajando en interno entonces imagínate cuánta facilidad pero cuánta pereza también proporciona al tener la información rápida así 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 a la mano y al fin pues preferimos estarnos riendo de lo que hay y no hacer nada a ver que digo que yo tengo una idea ¿cómo hago para sacarla? digamos que over tiene una idea el mono tiene una idea pero no hay plata o sea ¿para qué saco? ¿de qué forma yo diría cuál es mi motivación para sacar ese proyecto? si digo yo pues ya no me pagan entonces ¿en qué tengo que motivarme para sacar ese proyecto? primero entender cuál es el propósito ¿no? si tú tienes un propósito entonces adelante ahora el propósito no debería ser hacer dinero es como cuando te dicen cuando me acuerdo el gran problema que tiene la televisión es que se mueren por el rating pero el problema no es el rating el rating no puede ser el objetivo el rating es el resultado de la misma forma que el dinero para un emprendedor debería ser resultado de la gestión de su idea el desarrollo de su idea si tú desarrollas una idea adelante entonces a ver si tú tienes un propósito y ese propósito por ejemplo digamos es el de ofrecer a digamos a ver el propósito pandémico ¿no? básico salir de la joda porque estamos todos apretados porque no pagan porque porque me quedé desempleado porque tuve un problema una cosa entonces perfecto ¿cuál es el propósito? sacar adelante a mi familia ¿y cómo lo voy a hacer? voy a bueno voy a utilizar uno de los talentos que tengo y que me va a ayudar a mí a salir adelante como la gran mayoría de emprendedores durante la pandemia que hicieron proyectos de comida pizzas verde pan tengo un montón de gente a la que sigo y a la que les he comprado y les sigo comprando por ahí está mi amigo Luigi Colamarco que había hecho un ex alumno mío le digo Justin Bieber él había hecho un emprendimiento de traerse cosas de manaví por ejemplo de dulces del queso manava el quesito chillón que rico y de así un montón de cosas vendían naranjas o sea se mueven pero la idea es tener propósito una vez que tienes propósito tú dices a ver ¿tengo tiempo para hacer esto? porque si tú dices bueno vamos a ver cómo me va entonces tengo que invertir tiempo el problema no de invertir dinero es que crees que el dinero es un activo que se va no vuelve no el dinero se reinvierte y el dinero se reproduce de alguna forma en la medida en que tú te involucras en el tema si no te involucras pues no esperes mucha reproducción del dinero pero en cuanto al tiempo el tiempo no regresa el tiempo no vuelve lo que acabamos de hablar ahorita ya volvió y espero que alguien haga provecho de ese tema pero el tiempo no regresa y el tiempo es el el tiempo es el bien más valioso que tienes entonces si tú dices que a ver yo puedo hacer esto por ejemplo en las noches yo puedo hacer esto en las tardes ¿sabes qué? del 100% que tenía del día ¿no? en esta pandemia ahora solo uso el 30% ¿qué hago con todo el 70% de tiempo que tengo libre? ¿veo Netflix? ¿veo alguna cosa en la televisión? ¿hago alguna cosa me pongo a regar las plantas o me pongo a hacer o hago algo productivo? entonces en la medida en que yo ya tengo mi propósito y ahora tengo tiempo y comienzo a darme cuenta que el tiempo funciona ahora sí veo cuáles son los recursos con los que cuento y si mis recursos son por ejemplo a ver comestibles bueno ¿dónde los consigo más baratos? si mi recurso es por ejemplo la comunicación y decir a ver señores yo voy a dar charlas acerca de no sé qué cosa ¿qué necesitas? necesitas esta plataforma necesitas un buen teléfono una buena conexión una buena señal de internet si tu señal de internet no funciona bien cámbiala ¿no? pero bueno vamos al hecho de que es posible entonces fíjate estamos hablando de propósito estamos hablando de gestión del tiempo y estamos hablando ya de recursos el resto es resultados poco a poco darle y darle y darle perseverancia motivación no frustrarse porque mucha gente porque mucha gente dice como no me salió la primera ¿sabes qué? no ya esto no funcionó no hay que seguir hay que darle hay que funcionar y perseverar para conseguir lo que quieres si no pues grandes empresas hubieran tirado la toalla a la primera vez que se les quemó el garaje ¿no? oye cuán importante es analizar todo eso en nuestra vida incluso hasta la vida de relación de pareja es decir ¿cuánto tiempo voy a durar con esa persona? no sé 15 años ya chévere ¿qué vamos a hacer en 15 años? no sé o vamos a durar toda la vida o que yo soy útil dentro de la relación y que ella es útil para la relación ¿quién maneja mejor el dinero? ¿quién lo gasta mejor? posiblemente yo así que es una cosa así bien profunda analizarla y atraparla para cualquier actividad de nuestras vidas vamos a hacer un corte nuevamente y vamos a conocer y más que corte vamos a conocer un poco más del trabajo que ha venido desarrollando nuestro pana nuestro amigo el mono ahí va la transición esta es la historia de tres hermanos separados yo me quedo me quedo contigo me quedo para seguir soñando porque quedándome puedo ir más lejos me quedo para que la salud se quede de mi lado nuestras trincheras de paz porque de esta salimos juntos sin abrazos sin apretones de mano pero unidos en idea y en amor por nuestro país nuestra gente y por nosotros mismos porque los ecuatorianos tú y yo somos así extraordinarios cuídate quédate en casa que esto pasará más pronto si hacemos las cosas bien va ahí si ya no puede decir que nunca lo escucharon porque salió a nivel nacional así que no hay queja hay niños bueno pasamos al siguiente capítulo la música si bien dices tú que no eres cantante a nivel pro porque no tienes digamos que una preparación así como constante dentro del medio pero lo vemos y lo escuchamos que lo haces bien heredaste el tema de la música de alguien de tu familia o te dio gana de cantar y te fuiste de largo a ver este mi mamá ni mi mamá ni mi papá tenían digamos una vocación artística notoria mi mamá ya en su madurez empezó a hacer arte francés empezó a hacer repujados trabajar en cerámica tenía buena mano buena mano yo alguna vez ya con los años había descubierto un libro de de ella que lo había hecho creo que parece que era una cuestión de mecanografía pero que acompañaba dibujos y los dibujos los había hecho ella entonces me di cuenta de que por ejemplo por el lado de ella si había digamos cierto talento por el lado de mi papá tenía una tía que era músico y algunos primos músicos por ahí mi primo Benito mi primo Nelo todos esos son son musicazos y mi hermano y yo mi hermano mayor Ricardo y yo salimos con la vena musical mi hermano Pablo no él bueno pues él salió buen él salió buen matemático pero 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 no no le hace a la música no es afinado pero Ricardo es un excelente guitarrista ¿no? y de ahí allá ni más pero ¿cuál es el género que te gusta? bueno si hablamos que eres de los 80 pico y más atrasito estamos hablando que te gusta la música contemporánea a ver de 70 que los soda estéreo una cosa así ¿cuál es la que más te gusta? ¿lo latino o el rock más pesado? me gusta mucho lo anglo y me gusta mucho lo anglo setentero mira tú me gusta mucho la música de los VG's me gusta mucho Rock Stewart me gusta mucho este a ver toda la música soul funk este disco el Motown me fascina ¿no? disco Inferno es una maravilla o sea a ver hay un montón de música y como yo me he reunido yo yo he hecho muchos amigos que son fan de la música y que son monstruos del conocimiento de la música ¿no? ahí por ahí está Renendara ¿no? que no me deja mentir él es una biblioteca musical y muchísimos 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 otros entonces a mí me ha gustado la música por etapas ¿no? por ejemplo la etapa universitaria yo le hacía durísimo la trova cubana entonces escuché Silvio escuché Auta escuché a Pablo escuché ¿no? casi casi que ya ya Chico Buarque ya era una cosa de locos ¿no? pero este por ejemplo tuve mi época de rock argentino ¿no? yo tuve mi época de Fito tuve mi época de 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 Porchetto tuve mi época de Sui Generis y todas esas canciones peñeras ¿no? tuve mi época de Nanito Verde por Dios todo lo que era este ochentas para mí eso fue una revolución musical ¿no? una cosa que realmente revolucionó una música que realmente inspiró inspiró muchísimo la música anglo y sobre todo el hard rock el heavy metal al principio después el hard rock el glam rock ¿no? de Poison de Motley Crue de Cinderella Van Halen obviamente comprenderás mi tristeza con la muerte de Eddie y tantos otros ¿no? pero yo tengo mucha muchas muchas épocas musicales ahorita por ejemplo yo disfruto muchísimo escuchando a Chopin escuchando a a Debussy escuchando a Bach escuchando a Mozart ¿no? yo la música clásica para mí es una cuestión de de rito casi casi ¿no? todos los días tengo que escuchar algo de música clásica sino es como que me falta algo a estos célebres artistas Maluma Jay Z todos esos yo tengo muchos amigos que me dicen a ver todos esos poemas esa es música eso está bien yo les digo sí está bien como digo siempre ¿no? como dice José de los Torres hay mercado para todo hay mercado para todo por eso yo no soy parte de ese mercado yo no escucho eso pero por ahí me gusta una de Chino y Nacho ¿no? oye este bueno entrando al plano ahora sí de la de estos artistas dentro del medio como te desenvolviste y hubo un tiempo que llegaban grandes artistas a Ecuador ahora bueno no sé si por la pandemia bueno menos hubo un tiempo que venían todo el mundo acá que hacían su casita en Ecuador grandes bandas ¿a quién entrevistaste en ese momento? ¿a quién entrevisté? yo entrevisté a Alejandro Lerner también a los Enanos Verdes en un momento cuando estábamos en sitio casualmente entrevisté a Alberto Plaza también Manuel lo tuvimos que agarrar en el hotel de los que recuerdo y ahí locales mis favoritos que eran los contraria jamás los pude entrevistar pero me vengo siendo amigo de ellos después del Pancho de Felipe porque trabajaba con ellos también ellos tenían la productora y yo grababa con ellos con las producciones de ahí entrevistaba a los crux por ejemplo Sergio Sacot todos los chicos los Tercer Mundo también que eran recontrapanas también lo entrevisté a Juan Fernando Velasco somos muy buenos panas y así por ahí hicimos algún tributo alguna vez para Patricia González que tú sabes la gran cantante nuestra ya es un emblema nuestro de la música local chéverísimo ahora pasemos ya en estos minutos finales al tema de la vocación del coach sabemos que tú también estás compartiendo si bien se dice o todo buen maestro dice pues aprende todo y sigue enseñando para que sigas aprendiendo cuéntanos un poquito de esa faceta bueno llegado un momento cuando empecé yo empecé yo tuve la entrevista me estoy poniendo medio bobazo a ver yo tuve mi primera incursión como profesor en el Instituto Gráfico de Artes Digitales hoy conocido como IGAD ok entonces de ahí la comunicación diseño gráfico y sobre todo creatividad entonces me parecía chévere porque a mí la escuela Mónica Herrera me abrió la cabeza para que en esta pedagogía sea todo tan elástico y sea todo tan tan nuevo de forma que no había una clase igual y eso me gustaba porque yo decía a ver vamos a dar la clase de esta forma ahora entonces así fue conociendo gente así fue yendo a universidad entonces ya no daba clases solamente ahí de repente ya daba clases en la UTEC de repente me fue a dar clases a la Católica en la Católica hicimos cosas maravillosas de ahí estuvimos en la en la SPOL y en la SPOL conocí a una persona que me llevó a mí a dar capacitaciones porque le gustaba mucho la sinergia que había con la gente entonces fue ahí la primera la primera incursión que yo hice con una certificación en coaching ontológico que fue con la Business Coaching School de la IAC Coaching Masteries donde saqué la primera certificación después hice otra certificación en Neurosemántica y yo conocía a un bueno mejor dicho conozco y soy muy amigo de René Dara que es un Master Practitioner de Programación Neurolingüística que fue precisamente uno de mis de mis mentores en este proceso cuando ya entré a la escuela de José Ló Torres y saqué mi certificación allá también si me preguntas por qué bueno yo creo que yo tengo un dicho o sea si tú no haces nada por servicio entonces estás equivocado de carrera entonces todo lo haces por servicio por servicio a los demás entonces si yo hago una locución por ejemplo yo lo hago súper rápido ¿por qué? porque yo sé que la persona necesita que lo haga rápido y lo hago por servicio al cliente no lo hago porque yo quiero mostrar que yo soy rápido que soy mejor que otros no si eso me da esa percepción al cliente de mis servicios adelante pero cuando haces por servicio algo siempre buscas mejorar y estas capacitaciones y este entrenamiento me daba a mí la oportunidad de ser mejor de superarme a mí mismo en lo que yo hacía entonces podía mejorar mi servicio a los demás y eso fue lo que me motivó digamos a continuar con esto inclusive a dar charlas yo doy charlas en las parroquias de las iglesias enseñándoles a las personas cómo leer por ejemplo porque hay grandes falencias en la lectura de la liturgia en Guayaquil sobre todo en Guayaquil por estos errores digamos en la prosodia estos errores en la pronunciación en la consonación en fin entonces ayuda a mucha gente y lo hago gratis algunos lo hago gratis todo lo que tiene que ver con parroquias lo hago totalmente gratis y cuando se trata por ejemplo ya de de entrenamientos pues bueno ya eso ya utilizo las técnicas utilizo todo lo aprendido a un nivel ya mucho más ejecutivo mucho más empresarial porque está enfocado en eso precisamente o sea que si hablamos de un talento que está dedicándose a la voz pero ya está dentro de esa pandemia vocal con esas cadencias acostumbradas que dice como que no hay algo más ahí y te quiere buscar a ti para salir un poquito de esa zona de ese agujero negro ¿puede contar contigo? por supuesto que sí en lo que necesiten porque si tú te das cuenta la expresión verbal la expresión oral está en todo está en toda nuestra forma de comunicación es como un locus externo de nuestra personalidad mostramos mucha de nuestra identidad cuando hablamos no hablemos nada más de lo que comunica el cuerpo porque finalmente la voz lo que nosotros decimos representa un porcentaje inferior a lo que comunica nuestro cuerpo nuestra gestualidad nuestra mirada todo eso pero si puedes perfeccionar la voz y puedes llevar el digamos tus imperfecciones a un nivel consciente para poder mejorarlo y volverlo y volver esta perfección algo inconsciente estás del otro lado y es tan importante lo que uno ha aprendido con el proceso es que la voz no es tan importante porque si bien si hablamos bonito todo marcado pero si hablamos muy robótico al fin y al cabo es algo que hoy en día en la actualidad ya no te compra nadie entonces ya lo hemos conversado con muchos profesionales dicen pues no te enfoques mucho en que tu voz se escuche bien sino que en el mensaje que se escuche bien que es diferente y ahí va justamente ese momento que tú dices pues muchos en Ecuador si bien ahora ya con este tema de la pandemia ya un añito más atrás ha habido la oportunidad de poderse ya formar porque si tú querías no yo como locutor por ejemplo si quería un coach que me ayudara algo pues ándate a Guayaquil y ándate a Quito y ahí es un problema grande porque me toca pagar pasaje me toca no sé estar dos tres días pero bendita la pandemia que hoy en día nos da la oportunidad de que tanto nosotros tanto los formadores los profesionales ya dicen pues lo podemos dictar por Zoom y no me muevo del lugar donde estoy y lo doy a la hora que más o menos uno tiene libre la agenda ¿no? o sea ¿cómo ves este tema de la pandemia frente a la formación y a todo lo que se ha desarrollado tras ello? a ver bien dice el dicho si el siglo te cae en limones aprende a ser limonada no podemos hacer absolutamente nada más que aceptar las condiciones en las que nosotros estamos viviendo esta situación esto no es una cuestión aislada esto es una pandemia global esto es algo que afecta a todo el mundo y y si nosotros tenemos la oportunidad de continuar con nuestras vidas así sea de una forma atípica tenemos que hacerlo generar resistencia a esto lo único que va a provocar es que te nubles te bloquees y no avances ¿no? me pasaba con los alumnos porque por ejemplo tenía algunos alumnos que cuando recibían las clases no estaban en escritorio estaban en sus camas mirando el teléfono entonces era una cosa que claro o a veces se quitaban en imagen y se han deberido a ver alguna película o a hacer cualquier cosa no atendían entonces no es lo mismo entonces a ver hay que ser responsables y no voy a decir las palabras nueva realidad porque a ver es la realidad que nos toca ahora que en algún momento cambiará mejorará volveremos otra vez a lo de antes mejorados evolucionados mucho más conscientes y más humildes ojalá ojalá Dios lo quiera pero tenemos que aceptar la realidad como viene ahora y no resistirnos a ella porque lo único que vamos a lograr es bloquearnos necesitamos abrirnos a esa posibilidad y dar gracias a Dios que estamos con vida y con salud yo tenía este proyecto muy en su momento ya no sé que cuatro años atrás pero había mucha resistencia al poderte comunicar porque muchos de los talentos desde tu época hacia atrás pues prefieren más analógico de una forma que lo vean directo o muchos prefieren no salir en cámara no les gusta salir en cámara ya tú conocerás a muchos de tus compañeros que cuando ven una cámara no, no, no quiero cámara una cosa así pero justamente vino la pandemia y aproveché y dije aquí está el momento como todo el mundo está dando entrevistas vamos a comenzarnos a comunicar unos no contestan otros sí contestan otros dicen bacán nunca más devuelven el mensaje otros dicen que sí y así nos vamos moviendo en todo este proceso y qué buenísimo como te digo que este tema de la pandemia pues ya nos haya aflojado un poquito y que todos ya veamos que sí se puede por lo menos tratar de conversar y que todas estas charlas estos diálogos sirvan de justamente esa motivación que muchos tenemos porque si bien encerrarnos en una burbuja de que este es el límite que tengo no tengo más y tú te ves o ves que a través de estos en vivos o a través de diferentes pantallas hay un mundo más allá del nivel donde tú te encuentras pues también es parte de la del hacer y del dar a conocer de acuerdo de acuerdo totalmente bueno mi estimado Gustavo Ceballos el mono Gustavo mono Ceballos Gustavo el mono Ceballos así ya ya se quedó como con con apellido ya Gustavo el mono Ceballos segundo apellido por supuesto un gusto que me hayas atendido qué gusto haber dialogado contigo primera vez que nos vemos aquí en digital ya habrá chance ya habrá oportunidad de podernos ver en físico en vivo y en directo y qué chévere que nos hayas compartido todo lo que que has vivido en todo este proceso y que la gente que está de lado allá de ese de ese de ese celular seguro de ese celular ahí tirado en la cama o en la maca o no sé dónde está en la reunión que está justamente viéndonos y no le está parando bola la reunión como lo dijiste y y que tenga justamente esta oportunidad esta ventana de poder conversar y poder conocer un poquito más de nuestra gente de Ecuador tú eres tú eres de Guayas cómo es tu combinación yo bueno yo soy de Guayaquil pero mi mamá es Cuencana mi papá guayaquileño mi abuela por parte de madre guayaquileña mi abuela por mi abuelo por parte de madre peruano mis abuelos paternos son manadita y quiteña entonces ahí estoy casado con francesa entonces es una mecolanza bien chévere ya veo tu talento está es así por eso está todo el talento ahí me da más talento al mono dice oye cómo te encuentran en redes me encuentran arroba gotmonk que ese es mi perfil personal también tengo arroba monkinghouse con k monkinghouse ¿no? ese es mi perfil de profesional también en Gustavo Ceballos en Facebook todavía no está en Gustavo el mono Ceballos pero ya pronto pronto así que ya es eso en esas tres redes ya y web no tienes tengo cuenta de TikTok pero lo hago solamente para curiosear a ver qué están haciendo los chicos porque eso mismo te iba a decir ¿qué tal te va con el TikTok? no he subido unos videos con mi perrita pero nada más y web ¿cómo hace la gente para contratar tu voz? bueno me pueden escribir directamente me pueden encontrar en redes y me mandan un mensaje a través del Instagram o a través del Facebook ¿no? Gustavo Ceballos Ceballos con C de pequeña y me localicen inmediatamente ¿no? con el messenger de Facebook me dicen hola ¿qué tal? ¿cómo están? yo siempre estoy revisando o también me pueden escribir a mono arroba monoceballos arroba gmail.com bueno y que no tengan miedo de consultar porque siempre dicen ah no el mono es muy caro ya apareció en la televisión ya tiene tantos años en el medio entonces yo siempre les digo los motivos pregunten toquen la puerta cuál es el problema incluso hoy en día se maneja el que te envía un demo tal vez con un pequeño párrafo del libreto original que tú quieres y si te sirve la voz chévere la contratas caso contrario pues también hay un arreglo arreglo cuando se habla de forma directa ya cuando es a través de las empresas publicistas pues ya es un arreglo entre ellos allá y ellos se arreglan con nosotros pero si contactan directamente al talento contactan directamente al talento siempre hay algo que ajustar porque hay muchas marcas porque no es lo mismo para una marca local de 100 mil habitantes 50 mil habitantes que una marca nacional entonces eso también deben de comprenderlo ustedes tal vez como usuarios de nuestro talento que no cuesta lo mismo grabar para una marca roja o para una marca naranja bueno depende pero bueno es discutible pero en todo caso algún rato podemos sentarnos a conversar precisamente de eso porque yo creo que hay mucho desconocimiento y sobre todo porque ganamos lo que ganamos los locutores que tampoco es que wow ya como gana pero por trabajo y por volumen tú dirías bueno sí es un ingreso interesante pero entenderlo es importante es importante sí todo lo que hay de fondo cuántas madrugadas qué comida qué comida a veces no comemos por el tema de estar cuidando nuestra voz que posiblemente para navidad año nuevo no podemos salir a celebrar porque en esa temporada tal vez hay más trabajo y tenemos que nosotros estar afiladitos imagínate cuánto sacrificio a veces hay que hacer pero bueno esa es otra historia por debajo hablando por debajo de micrófonos sería tras micrófonos por supuesto chévere chévere mi querido Gustavo estaríamos dialogando en el camino siempre nos estamos viendo por ahí en las redes seguro que sí seguro que sí y cuando quieras me avisas aquí estoy vacams ya estaremos ya estaremos hablando un poco de los acentos de nuestro país ya será un tema a tratar puntual en realidad a ver si eres del Quito eres de la Manin o eres de los Valles oye porque hay mucha hay mucha hay muchos acentos dentro de una misma ciudad parece mentira porque el barrio X no habla igual que el barrio Z o sea es una cosa que que si tú te das el tiempo para escucharte para analizarlo es toda una cultura ¿no? es toda una cultura sí la verdad que sí la verdad que sí algún rato algún rato conversamos porque bien diríamos Manaví es así Quito es así Guayas es así pero dentro hay mucha cultura más bueno ya saben overvoice.com página web ahí están todos justamente las entrevistas que estamos haciendo ya en un rato subimos la del mono Spotify Amchor.fm YouTube Over Mendoza hay un canal de revisado que tengo ahí siempre estoy revisando tecnología y otras cosas más Facebook Twitter Instagram YouTube LinkedIn estamos como overvoice así que no se pierdan nos vemos el próximo capítulo oye